Cristina, la del Chow Chow. No es que tenga falta ni que padezca la enfermedad, es que ni que feo, la gente va a verlo, se va riendo de cona, es un cochondeo. El día que yo lo vi, aunque estaba de perfil, del ataque, de la risa, casi meneo. Canta conmigo, ¿qué hace falta? Canta conmigo, con la guitarra. Y si esto le ha gustado, sí, vos toca la palma. Esto es Canabá, Canabá, Canabá. Esto es Canabá, Canabá, Canabá. Esto es Canabá, Canabá, Canabá. Conozco yo a las chiquillas, con furor intrauterino, que para el que no lo sepa, es picón en el chubino. Le lleva todo el día con la ventana de pa en pa, canabá, canabá, canabá. Y nunca se canta, que todos los chicos solo le queda ya por probar, hasta la permanencia. Y como a su canabá, porque no se comerá, la gente le llama todo de la esperanza. Canabá, canabá, canabá. Canta conmigo, ¿qué hace falta? Canta conmigo, con la guitarra. Y si esto le ha gustado, sí, vos toca la palma. Bueno, voy a poner la tele. Puro, puro, na-na-na-na-na-na-na, puro, puro, na-na-na-na-na-na. Puro. ¡No caí! ¡Penalización! ¡Popurri, popurri! ¡Popurri, popurri! ¡Popurri, popurri! ¡Dejad ya de popurri, vamos a empezar ya el popurri! Eres tú, mi pristiquia azul, que yo soñé con los 10 a buenos fallos de este mundo y yo callo con este muerto. ¿Muerto yo? ¿Con la panzana de barrio que yo me he dado? ¡Andy, ve tal carajo! ¿Qué has dicho? Nada, nada, que es más acojonado. ¿Pues que nunca vive por el traer dinero? Leonardo, si no por una cosa es por otra, pero Leonardo nunca trae dinero. ¡Uy, este hombre me va a matar! Si yo tuviera dinero, si yo tuviera dinero, si yo tuviera dinero, ¿a dónde la mataría? ¡A la panza nos va a matar! ¡Al salida con curro! ¡Bum, dum, 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 bum! ¡Dんで una media vuelta, bum, 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 otra vuelta más! ¡Bum, bum, bum! ¡Olé, olá! Mi narca tiene una gracia que no se puede aguantar y dice ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Mi narca tiene una gracia que no se puede aguantar. ¿Sabes lo que yo digo? Que le vamos a demostrar a estos dos que somos mujeres, esta y derecha. ¡Yé! 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 ¡No queréis enterar! ¡Yé! 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 Que las chicas somos muy guerreras y en esta casa somos las primeras en poder y no el adelantar. ¡Suelta las pregonas de la lecobo! ¡Y dame la mano para el reloj! ¡Balamba, buluga! ¡Balamba, bu! ¡Balamba, buluga! ¡Balamba, buluga! ¡Venga Leonardo! ¡Vamos para Sevillanas! Algonzador de la lequinerca cuando el parteto se va ¡Cuando el parteto se va! Ya no se ríe la gente, ya acabamos de actuar, volveremos si no quieres el próximo carnaval. No te ríes si no quieres, no te pongas a llorar, pero dime adiós chiquilla, que esto es una maravilla que estamos hoy en Carnaval. Esto es una maravilla, esto es una maravilla, esto es una maravilla, esto es una maravilla, vamos, ya nos vamos. Ole, ole y ole, y el que no diga ole es que después de la muerte, ole, ole y ole. Ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos, ya nos vamos. ¡Gol! 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 También el coro y también el que ha hecho la letra y adaptación.